Llevar los productos de la tierra y producciones de industrias locales del territorio hasta los diferentes consejos populares del municipio Cabecera para estos días festivos, resultó el objetivo de las dos ferias realizadas previstas para despedir el año 2021. Con diversidad de ofertas, los cienfueros acogieron estas ventas, sin embargo, aún preocupan temas puntuales como el precio. Inquietud que fue escuchada por las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia. Aquí hay varias opciones, aquí no se puede quejar nada, afuera hay varias cosas y aquí mira la cantidad de cosas que hay, buen precio tiene todo y ellos tienen un trato muy bueno. Yo veo que están muy bien, además son muy bien organizados y no es que estén bien organizados, sino que estén viendo también las autoridades verificando lo que ellos mismos han dicho para el fin de año de una oferta, lo que hace falta es que se mantenga. ¿Y los precios? ¿Qué cree usted de los precios? Los precios han bajado un poco, están altos, hay que reconocer que los precios están demasiado altos, pero han bajado un poco, por ejemplo, el frigor, mira, que está ahí, en la calle está 80, 90, y aquí está 70, o sea que no es lo que el pueblo necesita todavía, pero pensamos que eso vaya bajando y que eso vaya a coger su nivel en su momento determinado. Siempre hay sus cosas, pero yo lo encontré maravilloso, compré muchísimas cositas, y fue una cosa asequible, me gustó, me encantó. Hay variedad de productos, pero los precios no equivalen a la jubilación, a las pensiones del pueblo. Los precios primeros, acá hay 11 productos que están topados desde el Consejo de Administración Provincial, y los otros ustedes, bueno, después de la decisión del país, hacen tres medidas, es a evaluación. Los precios los estamos combatiendo con producción. La única regla matemática que existe para bajar precios es producción. Mientras más logremos producir en nuestra provincia, los precios van a ir bajando, así se pudo ver en el día de ayer, ayer abrimos con la yuca aquí a 6 pesos, y en horarios de la tarde ya estaba a 2 pesos, porque ves una estabilidad, logras que haya permanencia, entonces eso es lo que va a bajar los precios, solamente el precio se baja con producción. Para el 30 de diciembre está prevista la ya tradicional feria agropecuaria, en la cual, según afirma el subdelegado de la agricultura provincial, se priorizarán gran variedad de viandas y hortalizas. Hemos tratado de que haya estabilidad de comida durante toda la semana. Cuando usted logra una estabilidad de comida, logras que las personas no tienen que salir tan desesperadas a buscar los alimentos, y que haya variedad y permanencia en cada uno de los lugares, es lo que hemos tratado de hacer, 24 y 25, que creo que hemos logrado el objetivo. Y el día 30 vamos a hacer una feria más fortalecida, pensando más ya en el fin de año, una feria donde vamos a tratar de que las hortalizas estén presentes, estén todas las viandas, y por ahí va a estar transitando nuestra provincia en este cierre de año. Marian Cueto Groero, Notisur.